5 de octubre y su primo esquile de nuevo ya en esta tarde o sea ya en esta noche ya a las 7 y 46 de la noche con un mensaje 9 11 para toda la familia los coordinadores de guagua y toda la persona que van a esa gran concentración frente al palacio a darle la bienvenida a luís abinader no la bienvenida sino a presentarnos de allá porque el primero habló y hago de una familia que ha estado en la calle y se ha quedado callado no sabemos si fue que también le dieron burundanga nosotros vamos para allá a ver qué es lo que pasa quiero darle aquí por lo menos para todas las familias que van para que sepan de los sitios que se van a movilizar vehículos minibús entre otras cosas que van para la gran concentración tenemos un primo que va a salir de bonao con una guagua de 36 pasajeros de bonao quiero darle el número la gente toda la gente de bonao en esa zona por allá aledaña el primo de bonao yo lo puse así va a salir con una guagua para que ustedes lo llamen al número 829 643 2740 a la persona que van de la zona de bonao comuníquese con el primo de bonao a ese número esa guagua está full pero cualquier otra persona que se quiera agregar puede llamar a ese primo también tenemos el primo de san francisco adolfo de rosario y el primo serie 56 para que se comuniquen con estado con estado persona y pero pueden llamar al primo adolfo al 829 525 59 31 es una guagua grande 36 pasajeros las demás personas que son de santiago tanto alto mayor barrio obrero el primo junio alfredo comuníquense con el primo el radio ya usted tiene el número de él y todas las personas que van desde de santiago comuníquense con el primer labio del primo marco que van a una guagua de 76 pasajeros esa guagua también está cubierta pero todas las personas que quieran ir pueden llamar al primo el radio tanto la gente de la presa de esta vera santiago barrio obrero la fuente y todas esas zonas aledaña de santiago la entrada de mosca hasta la vega si quieren que también irse de bola con el primo ladio también se pueden ir ahí en esa guagua también tenemos al primo de madre vida de en agua que esa guagua de 36 pasajeros va a cubrir a la zona de en agua la zona también de la pichinga el pozo la zona también del abanico de villa arriba castillo también pueden comunicarse con el primo flor jerry y el primo josé luis mercedes también luego del número de josé luis de primo flor para que se comuniquen con el que siempre está activo 809 757 48 46 comuníquese con flor jerry de madre vieja de en agua el primo guarino comuníquese con todas las personas que vayan y a las 5 de la mañana esa guagua va a partir y va a pasear toda esa zona también ya tengo dos personas que me llamaron y depositaron el primo radio me dijo también que también tiene un dinero que ya tiene la guagua cubierta de lo que es santiago la de también la guagua del primo de san francisco macorís yo no tengo el dinero completo pero sé que dio mediante muchos primos se van a motivar y otros primos también que me puedan llamar de los que tengan guagua cercana a santo domingo poca persona me han llamado de allá tanto de san cristóbal bueno tenemos esa de allá de boca chica que el primo también el audio va a ser un audio con relación al primo de paredes y allá de esa de boca chica el hermano de la prima orquídea y todas las demás personas también tenemos el primo visto que también lleva una guagua llena es repleta de 36 pasajeros y ya de santo domingo me llamó ayer y otras cuantas personas que se han ido sumando yo estoy haciendo el listado solamente lo estoy haciendo con este audio rápidamente para cualquier persona se vayan comunicando con esa persona que ya tiene la guagua seteada para ir a esa gran concentración así que familia los que todavía no han aportado nada aporte para ir agregando más guagua hay personas que están llamando que necesitan es decir de que lo ayuden para ello llegar allá también muchos primos que están aquí en el país pueden hacer lo siguiente pueden cooperar con algo con lo que usted pueda ir llevar algo para comer y también pueden cualquier cosa llamarme a mí bueno yo voy de tal lugar pero necesito que me ayuden con tanto un ejemplo el primo de bonao el medio vea la guagua soy yo soy el conductor de esa guagua yo nada más necesito el combustible ese nada más lo que hay que cubrir son cuatro mil pesos así mismo usted podía hacer con cualquier amigo ustedes mismos hacer un serrucho entre todos bueno vamos a llamar al primo aquí yo quiero que aquí le me ayude con con tanto para esta guagua el primo el adiós el primo se puede tanto entonces nosotros mañana le confirmamos antes de las cinco de la tarde y así ustedes de madrugada temprano te estaremos allá voceando con tambores van músicos también vamos a hacer una bulla bien fuerte para que luis abinader si fue que se olvidó de nosotros pues que se acuerde que nosotros los rosarios estamos aquí la persona que él mencionó en el primer discurso así que tener también tenemos trabajo en la fiscalía que se está trabajando nosotros no estamos de brazos cruzados y estamos luchando tanto nacional como internacional con los nuestros nadie se va a quedar familia no ni un paso atrás vamos a seguir la lucha hasta que lo logremos recuerden que aquí no se está hablando de dos pesos y eso va a hacer que nosotros realmente completemos es decir la luz con la lucha de que se nos entregue lo nuestro como a como de lugar entonces familia toda la persona pueden comunicarse con estos primos que están aquí que se lo le mande los números en el audio y vamos allá todos los primos también que no me han llamado coordinadores de guagua llámenme y vamos a ver lo que se hace de aquí a mañana la persona que toda la guagua que podamos cubrir mañana antes de las 5 le vamos a dar respuesta 100% si tenemos todo el dinero para cubrir esa guagua porque no queremos pasar vergüenza así que pasen buenas noches y este es un audio breve 911 para toda la persona que quieran comunicarse con esos primos o puede comunicarse con el primo heladio o con el primo aquiles para hacer sus aportes también tenemos la comisión internacional que también están ayudando en lo que esta gran marcha en esta con esta gran concentración gracias a la primera y por ese audio tan importante que tiró ayer domingo eso es muy importante de que toda la familia esté informada de todo lo que se está moviendo con relación a nuestra herencia así que tranquilo ya la bola se está escuchando poco hay alguna bolita por ahí pero eso todo el tiempo de que yo llegué a la herencia se está hablando de bola y nada se concretiza yo creo que aquí todavía vamos a tener el dinero en la mano y cuando nadie puede ser hasta falso aquí son tantas cosas y tantas mentiras que se hablan que ya uno no sabe ni en quien creen así que familia vamos allá vamos a seguir luchando por lo nuestro y vamos a hacer de que luis abinader ponga sus ojos como dios los tiene sobre de nosotros así que pasen buenas noches y vamos allá todo lo que nos han aportado aporten con algo tanto aquí en el país como fuera del país con lo que usted pueda cooperar o la sea con 10 dólares pero algo es algo y por lo menos se puede movilizar un primo de eso que está en alguna zona quizá por ahí que no tiene el dinero porque aquí la situación realmente está bastante difícil para todo el mundo nada más no es para allá en todos los sitios pero con algo un granito de arena que usted pueda cooperar para que alguna de esas personas que todavía quieren ir pero no pueden ir pues puedan llegar allá así que pueden llamarme alguna de esas personas que está en la zona de la capital que son la guagua bastante barata y esa no podemos hacer un esfuerzo y algunos primos que están pueden que puedan cooperar o patrocinar la completa así que ya ustedes saben pasen buenas noches